Ella no necesita avanzar La arrancaron de la vida En la casa de la Sofía La arrancaron de la vida En la casa de la Sofía La ambulancia no llegó Se llevaron a destinar La arrancaron de la vida 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video